El tema de estar tan atravesados por la violencia nos vuelve por momentos casi insensibles, pero por una cuestión de supervivencia. Y lo que busca la exposición más bien es cómo accionamos, cómo nos movemos, cómo las mujeres nos podemos salir del espacio de violencia. El arte es un espacio de resistencia y entonces nosotros resistimos a la violencia desde el lugar que sabemos hacerlo. Es una exposición muy fuerte, muy directa, muy sincera y muy humana. Decidimos incluso también que las artistas estuvieran presentes y las fichas tienen su foto. Aquí hay 95 mujeres, no solo es su trabajo, sino son ellas también. Y ellas también forman parte de este proyecto. Muchas trabajaron el tema de su propia denuncia o el tema de su propio abuso. Muchas nos externaron que esta exposición lo que había hecho con ellas es volver a visibilizar algo que ellas habían tapado con el tiempo. Hay mujeres que vienen de países muy distintos, de realidades muy distintas, pero que todas hablan de lo mismo. Que seamos capaces hombres y mujeres de permitirnos otro diálogo, que ya no podemos seguir hablándoles a las nuevas generaciones de la misma manera. Que nuestros países, que nuestros territorios no quieren una mujer muerta más.